nuestro futuro. Vamos a elegir para nuestro presidente de la república y congresista parlamentarista o 125 parlamentarios vamos a elegir. Y bueno, entonces tenemos que mirar bien el partido Colorado tiene todos sus candidatos para cubrir todos los 125 si hace falta, ¿verdad? Pues en todos los... en todo el país va a votar. Entonces presidente de la república tenemos a Santi Peña y a Tito Vergara. Entonces tenemos candidatos potables, formados, preparados, con experiencia. Santi para mí es un buen candidato entre todos los que están hoy postulándose para ocupar el Palacio de los López. Entonces lo que yo pido a la gente, mi querida Sonia Anivella y equivoca a Beti. Tenemos la experiencia ya nosotros lo encarnacernos. Hoy se están lamentando la mayoría. Entonces y algunos están contentos todavía igual nomás, ¿verdad? Porque veo que están defendiendo que este sistema de administración municipal yo no estoy de acuerdo. Yo soy encarnaceno. A uno va a decir por pichado uno va a decir no. La realidad yo estoy hablando y no tiene que ser así. Hoy estoy viendo que están licitando el estacionamiento aquí en la Ciudad de Encarnación estacionamiento controlado. Yo no digo que no hay que hacer. No digo que no hay que hacer. Claro que hace falta. Pero estamos en una situación complicada, Sonia. No hay trabajo. Los pocos que trabajan vienen con su vehículo. No hay transporte público. Entonces, si vos venías a trabajar aquí en el centro tenías que dejar tu vehículo y vas a estar mediodía tenías que pagar un 10 mil cuatro horas, vea. 10 mil. Y si vas a estar todo el día un 20 mil o 30 mil entonces eso va a ser un problema para la gente que trabaja. ¿Quién le vamos a poner para que haya cambios? Si yo quiero mejorar esta empresa que es donde estamos y si voy a cambiar gerente no puedo cambiar por cambiar nomás. Lo que voy a traer tiene que ser mejor del que está. Así se generan los cambios positivos. Claro que es un cambio también pero negativo. Nosotros tenemos un cambio negativo aquí en la Ciudad de Encarnación y yo digo con mucha responsabilidad porque lo siento vivo en Encarnación y veo lo que está pasando entonces pido mi disculpa a aquellos que no están de acuerdo conmigo claro que no vamos a estar de acuerdo estamos haciendo comentarios pero nosotros nosotros la gente que votamos somos los culpables porque la lista fue abierta ya y ahora el 30 va a ser histórico a nivel nacional va a ser lista abierta otra vez. Entonces si elegimos mal es porque en ese caso son los parlamentarios los otros siempre se mantienen el mismo sistema era lo unitario vamos a decir presidente en este caso y los gobernadores pero el resto que son colegiados ahí podemos elegir y vamos a elegir no soy un improvisado que quiero irme a Asunción a ocupar una banca y calentar la silla como se dice y a figuretear hermano yo soy hombre de trabajo preparado tengo la formación tengo la educación no soy perfecto claro pero tengo muchas cosas positivas para esta ciudad y para este departamento sobre todo el trabajo que necesitamos todo el mundo trabajar y a través del trabajo desarrollar esta bendita ciudad y este departamento porque eso es lo que yo voy a buscar allá haciendo la gestión para que vengan las inversiones solamente con inversiones fuertes aquí en el departamento esto se puede desarrollar y los jóvenes van a tener su oportunidad ahí para conseguir los trabajos porque hoy muchos jóvenes preparados están migrando a otro lado porque no consigue trabajo acá eso es la realidad ¿verdad? entonces ¿por qué no un parlamentario que sabe de trabajo que sabe cómo se tiene que gestionar que puedo decir inclusive tengo contacto de aquí a nivel nacional amigo empresario que me puede conectar con otro afuera ¿verdad? porque a través de nuestra embajada a través de nuestro consulado nosotros podemos llegar en mucha parte del mundo ¿verdad? y ponerle sobre la mesa lo que es el departamento de Itapúa y qué es lo que se puede hacer acá entonces inversiones pequeñas y medianas empresas tenemos que primero apuntar tenemos energía eléctrica suficiente para poder decir a las empresas que hay disponibilidad de energía que hoy eso es problema mundial tenemos tres tipos de energía tenemos la eléctrica y el petróleo y el gas entonces nosotros tenemos eso todo pero muchos no tienen lo que nosotros tenemos la energía limpia renovable que es la energía eléctrica y eso sirve mucho y tenemos las condiciones para entregar en muchos puntos del país especialmente en el departamento de Itapúa de Itapúa de Itapúa de Itapúa de Itapúa de Itapúa